Y Y Y Y no no oye oye tu sabes que le dice un huevo a otro huevo oye 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 me tengo dicho para lo escucharte aaaaaaaaaa claro que te imotó oh bebito ya te tomas de tu leche Tiene la roja ¡Ale! ¡El pelito babado! ¡El pelito babado! ¡El pelito, pelito! ¡Mi caballo! ¡Oh! ¡Oh! Tuvime uno! ¡Me metí un chilo tio! ¡Oh! ¡¿Qué fue? ¿Qué volvamos? ¡Oh! ¡Te anguyo! Ahí te va, ahí te va, ahí te va Ya aguanta Si, si quieres te gateo, te gateo Mira, 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 como te voy a gatear Ay, me equivoqué, perdón, perdón Ay, qué, ay, qué Amigo, ¿qué me has dado? Devuélveme, devuélveme A ver, oh, mira A ver, ¿qué me has dado, amigo? A ver, tengo acá mi tabla, pero me veo Mi Peppa Pig, pero mi Peppa Pig Deuélveme Mi Peppa Pig, pero acá mi Peppa Pig Mi Peppa Pig, pero tú vas a ver Mi viejo me ha dado Mi Peppa Pig, mira, mira A ver, a ver Ay, tú sabes qué le dice un huevo a otro huevo? ay que le dice? venga venga chapa lo escucha escucha venga jajaja que mierda va a crear este chivor ay que? a ver ver ala que me ha dado bateria? limonada limonada ala que locaso ooo devuelve eso ooo ooo oh handlar bateria Tibudon ah dale leche when ity ¿Cómo estás amigo de grandes cachetes? Kiko, ¿cómo estás Kiko? ¡Hala mía! ¡Oh amigo, estoy duro! Oh niño, ¿quieres ir a pasear niño? ¿Qué? ¿Quieres ir a pasear? Estoy duro primo, pena ¡Hala primo! ¡Hala mía la mano! ¡Hala, me muelo, batería! ¡Oh batería! ¿Cuándo se va el efecto? Tengo C mano ¡Oh mano, la bajada! ¡Oh man, subete! ¡Sube, subete, te vamos a llevar! ¡Ay, qué! ¿A dónde le quieres llevar tú Kiko? ¡No, te vamos a llevar! ¡No me simpatizas! al hospital te van a llevar? yo recibo, hoy un sándwich de pollo, un ratito tengo hambre, batería, un ratito un sándwichito de pollo, ñam, 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 ñam está abajo la locura? Kiko, ay Kiko, amigo, todavía veo todo, ala, que locaso que locaso, ay, no sé amigo, que me pasa, ay, que? ay, ay, Kiko, que me has dado batería? para que te arrepente, mi niño, para lo que te arrepente ay, ya, ay, tú has visto, tú has visto la película ese del bebé negrito que roba un diamante? ah, sí, sí, sí ya, pe, yo le he enseñado, pe, ese gil, eh, re contra gil, ese calvin, pe, me ha robado el protagonismo ese, porque me puso a jatear ese negrito y yo no tomé el casting, pe, batería ah, entonces tú fuiste entonces claro pe claro pe oh, oh, bebito, ya te tomaste tu leche, ya? ay, ay dale leche de mi palo eso que? ah, ya hay que buscar su leche de mi palo, a ver oh, oh, que hablas? oh, oh, que hablas? si se llama pe, la nueva marca que? claro pe muchas gracias andrea bueno si por esas estrellitas hermano, salud como estas? gaa a ver tírate un gaa a ver amigo gaa gaa gaaa ga gaa gaa ahhh ahhh oh no llores, no llores papi que q q q oh coche es tu mano ¡Ah! ¡Aww! 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 ¡Ah! Tengo que meterlo! ¡Aww! ¡Tengo que meter el R.J. De mi vieja! ¡Ve! 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 ¡Oh! ¡O! ¡Qué fue! ¡Ay! ¡Va! ¡Se te creen! ¡O! ¡Este te creen! ¡Está muerto! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Ah! ¡Toma! ¡Metre una! ¡Metre una! ¡Toma! ¡Cacheton! ¿Qué tienes? ¡Oy! ¿Qué fue? ¡Cuidado! ¡Cuidado! oye a ver a su papá como está usted mi hermano como está usted hermano jamaica go blech ya hermano blech ya o gente a quien se le rompió el condón hasta mario como que no van a trabajar zumba voy a llamar a mi tío la foquita lo llamo voy a sacar mi es un cable de pepa picpa es una vez que está yo estoy viendo pizza 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 alba quítame la suda papi quien quiere pizza 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 como que tú vendes pizza mano pizza pizza raúl pizza raúl pizza belén pizza especial doble queso doble pan con orégano especial pizza es orégano especial que es amigo una orégano especial que es sabor a la pizza va a volar a la pizza oye que esa pizza te da sed dice oye tengo una preguntita el cachetón allá el cachete el cachete nalga me dio me dio una bolsita que dice maricucha oye que si me ha dado eso se ve o que se hace no sé eric oye que voy a llamar vas a ver ah la batería estaba acá en tu casa oye tu caballo tu caballo papi oye mira oye mira oye mira que es eso a ver a ver déjame jugar con tu pelito a ver a ver el pelito guau guau pelito guau guau pelito pelito mi caballo subete subete encima a ver a ver cuidado a ver déjame jugar con tu pelito 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 ven pelito vamos a jugar a ver pelito guau pelito guau 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 uy el pelito mira esta vivo hay esta el pelito vamos jugar proyendo ah pelito no te vale pelito ve pelito pelito ve pelito ah pelito no te vas de becido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De mi pelo! ¡Oh, tiburón! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tiburón! ¡Alguien venida! ¡Vamos, vamos, tiburón! ¡A mi pelito! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! Si Dora tiene butas, yo tengo a este perro cochino ¡Oh, perrito! ¡Oye, ese pelón! ¿Papá? ¡Oh, tu papá! ¿Causa qué fue? ¿Papá? ¿Papá? ¿Hijo? ¡Ah, no! Mi papá no es paleta, suéctase, sí ¡Firma, lo firma, lo causan! ¡Mi papá es negrito! ¿Y por qué tú eres blanquito? ¡Me salía mi mamá! ¡Pero hubieran hecho un combinado, Pedro! ¡No, qué! ¡Es que ganó más el color de mi mamá! ¡Pero la tengo como mi papá! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Mira mi bainecito, mi bainecito! ¡Eh! Así le bailaba mi mamá, mi mamá, mi papá no perdonaba nada cuando estaba, mi mamá embalazada, mi papá no perdona, fe! Y yo lo veía ahí, desde a fondo, y mi mamá le bailaba así. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Le decía así. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Viste? ¡Ah, sí! Eh, yo me acuerdo, ¿eh? Yo no me acuerdo, ¿eh? Tú no eres mi papá, pero tú no eres mi papá. ¿Viste o no? ¡Eres mi hijo! ¡Ay, pero ni siquiera tienen nombres! Voy a llamar a la policía con mi celular de Peppa Pig. A ver, Peppa Pig, policía. A ver... ¿Qué? Mi tablet Peppa Pig, acá veo mi bebé chal. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿También? ¿Qué fue? Me llaman mi cachetón. Vayan a trabajar, vagos. Vamos a cruzar la calle. No hay chamba, Peppa Pig. ¡Bebé chita! Ay, yo respeto, ¿eh? Cuidado, Batelía. Uy, uy, ellos saltan. Ellos para abajo nomás. ¡Uy, qué! ¡Uy! ¡Uy, qué! ¡Uy! ¡Chuchumayo! ¡Vamos, Batelía! ¡Oh, Bebito, vamos a dar una vuelta! ¡Ah! ¡Uy, pero ayúdame a hacer algo con esta bolsita que me han dado, Peppa Pig, Batelía! ¡Oh, primo, yo sé, yo sé, Pebito! ¡Véndele ese pato, Peppa Pig! ¡Véndele, véndele, véndele! ¡Qué? ¡Véndele, Peppa Pig! ¡Véndele, véndele! ¿Cómo lo voy a vender, Batelía? ¡No! ¡Vénde, véndele! ¡Vénde, véndele! ¡Vénde, véndele! ¡Vénde, véndele! ¡Vénde, véndele! ¡Vá, voy a pep! ¡Aaah! ¡Oh, Beb! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Goyara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Para subirme atrás, Peppa Pig! ¿Puedo, Batelía? ¡Aaah! 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 ¡Fino! ¡Aaah! ¡Pekka chete de marrano, flaco! ¿Cómo estás? ¡Premu! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Ay! ¿Cómo subo acá, Batelía? Porque si avanza, me caigo. Musculo F, ven, bebito. ¡Veo! ¡Ay! Yo soy de B, pe! ¡Oye! ¡Este se sienta acá! ¿Qué cabrón? ¿Me quiere puntear? ¡Que sienta de encima! ¡Me sienta de encima, pecaosa! ¡Te agarro, te agarro! ¡Te agarrame, agarrame! ¡Te agarro! ¡Te agarro la pelada! ¡Ya está! ¡Vamos, pe! ¡Batelía! ¡Vamos, avanza! ¡Lleva, lleva! ¡Avanza, pe! ¡Avanza, pe! ¡Ese cachetón tiene tortícules! ¡Apura, oye! ¡Avanza, pe! ¡Cachetón! ¡Lápido, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, bebito! ¡Vamos a la disco, causa! ¡Ah! ¡Puede ser! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Nomás que me caigo! ¡Ey, bebito! ¡Lo denuncio! ¡Que conozcan a las bebitas, pe! ¿O no? ¡Qué? ¡La bebecita! ¡La bebecita! ¡La bebecita! ¡La bebecita! ¡Mi diablita! ¡Ya te marqué, te quiero al lado! ¡Qué? ¡Qué? ¡Qué! ¡Oh, oh, oh! ¡No te muevas mucho! ¡Oh, voy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cara! 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 ¡Voy a meter una granada! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay, qué! ¡O está bacán tu placa mío! ¡Ah! ¡Jajaja! ¿De la camionera un primo? ¡Está bien! ¡Batelía! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esa plaquita! ¡Oh, su madre! ¡Uy, arita! ¡Dominol! ¡Va, bebecita! ¡Ahí llegamos! ¡Ahí llegamos, gente! ¡Ahí falta un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Co bebitas! ¡Ah, pero! ¡Como bebitas de bebe! ¡Chis! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Aca, Internet, Dotero! ¡Aca, mira! ¡Internet, Coreano! ¡Tolo cayó! ¡Acá, acá, acá! ¡Aca, acaba! ¡Coma, bebe! ¡Lle, chiva! ¡Va! Cuidado, me voy sacándolo, cuidao Cuidado, cuidao Oh, está bien perfumado Oh, mano, te han regalado la licencia a ti, creo, ¿no, tiburón? Oh, cuidao Oh, cuidao Oh Oh, pa' hueso, papi Pa' hueso Oh, viene, viene, viene Oh, bebito Ya está, vamos Tranquilo, tranquilo Oh, cuidao, cuidao Oh, cuidao Oh, cuidao Oh, sale neglito, neglito, pega neglito Ay, ojo Ay, ojo, neglito Tengo miedo Ay, mira, como pega mi batería Oh, batería Oh, esta que me dispara, cuidao Oh, oh, tuvime uno Oh, oh Tengo un cuchillo, tío Oh, ¿qué fue? Oh, te han sido Oh, yo te quino a ti Que madre, ¿qué tienes? Oh, ya, Lerquillo, déjalo, déjalo, ahí está muerto Oh, ¿qué tienes? Mierda, Lerquillo Y alco- Que. ¿Qué está bueno? Miena se transformó, desculpa, desculpa было en la chuta 45 Chinos de mierda Ah, nana Ac BOYDES Acá te van a protegerlos mq ¿Qué pasó ahí? los chinos o O, la batería Me caeron balas Los verdes te defienden Cuidado están peleando ahí atrás Voy a limpiar un rato la... El área Puff Vamos a la disco Tequila grabó Ay pelo Yo soy menor de edad A ver pela Petibulón déjame subir Petibulón Petibulóncito Agarrote Diego ¿Para dónde está el vivito? Acá, acá acostado, acá acostado En el salto Acá, acá me peo No, no me peo Let's go No, no me peo 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 No, no me peo